Hola Raúl, hola, hola, a ver has escrito dos libros, uno de la Antigua Egipto y otro de la Antigua Grecia, este cual es y que vas a leer? El de la Antigua Egipto, ah vale, y nos puedes leer un poquito lo que has escrito por favor? Si, vale Hércules es muy fuerte, o podría levantar a un camión O podría subir algún autobús gigante Muy bien Y fin Un aplauso por favor, que bien escribes y que le guste este libro para la biblioteca Ah, y nos va a salir un poquito de tu libro del Antiguo Egipto Venga, a ver Venga, por qué no? Por qué no? Venga, a viajar al Antiguo Egipto Vamos a viajar al Antiguo Egipto, que ya hemos viajado, verdad? Y que pone? Como veis, el Antiguo Egipto da muchas pidáremes No tengas miedo a las mómicas Y después... Y después... Muy bien De esta nota hay en... Eh... Y ahora no es... Sarcófagos Eh, 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 eh Los sarcófagos son de las mamas Viven en el Antiguo Egipto Un aplauso por favor Y detrás has hecho un mapa Es que son las marcas de un mapa A ver, nos lo enseñas El mapa que lo veamos por favor Raúl A la cámara Tenemos que salir de casa ¿Y dónde llegamos? Hasta la X ¿Y la X hasta dónde nos lleva? Creo que hay que ir por aquí Por aquí, por aquí Hasta aquí, hasta aquí Y allí que vamos a encontrar Tenemos que irnos para atrás, para atrás Y yo por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Y llegamos? ¿Y llegamos a dónde? ¿A una pirámide o dónde? Creo que aquí pone viejas letras Creo que pone sarcófago ¡Dos mío! ¿Un sarcófago? Vendrían jeroglífico Por eso no lo entiendes bien Un aplauso muy fuerte para nuestro escritor de libros Por favor ¡Bravo Raúl!